A 7 puntos tiene el club deportivo Tenerife la salvación. La apuesta de Mandía por un cambio en el sistema de juego tampoco resultó positiva, a pesar de mantener el resultado favorable en el Toralín durante 44 minutos. El entrenador innovó la alineación con 5 defensas, además de Miquel, Comey y Omar por delante, Natalio y Nino. Tras los primeros apuros, un balón que salvó Bertrán y el reclamo de un penalti a De Paula, que no escuchó Lesma López, se adelantó el conjunto blanque-azul. Pasada la media hora, el balón que cabeceó Miquel Alonso lo controló Pablo Sicilia, que marcó el 0-1. Pudo igualar el conjunto local antes del descanso, pero Aragoneses estuvo aceptado. La lesión de Belvís obligó al técnico gallego a cambiar el dibujo. Entró Antonio Hidalgo por el lateral, además de Ricardo, que dispuso de una de las más claras ocasiones del partido en el lanzamiento de la falta en el minuto 74. Dos después, la ponferradina empató el encuentro y Aragoneses volvió a lucirse para mantener el empate. Tampoco prosperó la acción de Nino, que repelió la madera. El equipo regresa a la isla, descansará esta tarde y retomará el trabajo mañana en el Mundialito. Realizará cinco entrenamientos antes del partido con la Unión Deportiva Las Palmas. El viaje del equipo finaliza esta tarde y a las seis y media será presentado a Sebastián Durbar-Bier, el primer refuerzo de invierno de los blanqueazunes. El argentino no estuvo en el entrenamiento de esta mañana junto a los tres futbolistas que no se desplazaron a tierras leonesas. Además, recordamos que esta semana aún están a la venta hasta el miércoles el mini abono para los tres partidos que se juegan, además en casa, además el del Clásico. Y el día 20, el jueves, se venden las entradas, se ponen a la venta las entradas para el partido del domingo del derbi Las Palmas, Tenerife-Las Palmas.